Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar a recuperar su clave, su contraseña de las copias de seguridad que hayan hecho con iTunes. Esto en el caso de que la hayan olvidado, la hayan perdido, la hayan extraviado, etc, etc, etc. Este procedimiento lo vamos a hacer con una herramienta en nuestra computadora llamado iPhone Backup Unlocker. Este programa es el que nos va a permitir recuperar las contraseñas. Entonces, lógicamente tenemos que tener ya nuestra copia de seguridad realizada y vamos a tener tres opciones. La primera opción es para realizar una búsqueda más rápida en donde mediante un directorio descargado puedes ubicar la contraseña. La segunda opción es para identificar algunos caracteres de la contraseña. Si sabemos que la contraseña tiene números, pues lo marcamos. Si tiene letras o símbolos, también lo marcamos para que sea más fácil. Y en la tercera opción ya es una búsqueda más profunda. Obviamente esta búsqueda tarda mucho más. Pero bueno, en este caso yo les voy a dar el ejemplo de la segunda opción. Ok, seleccionamos acá lo que viene siendo la copia de seguridad y le damos a aceptar. Posteriormente el programa va a analizar todas las claves posibles según la configuración que nosotros hayamos colocado. La que yo recomiendo es la segunda y la primera porque podemos especificar el tipo de contraseña o algunas especificaciones de esta contraseña. Pero lo importante es que nos recupera la contraseña. Fíjense que después de recuperarla aquí nos muestra la contraseña de la copia de seguridad para posteriormente utilizar esta clave en ya sea iTunes o ya sea en cualquier herramienta o en cualquier momento que nosotros la llegamos a necesitar. Así que iPhone Backup Unlocker Pro es una herramienta bastante útil en este punto de vista.